Vemos los famosos cangrejos del litoral pacífico, los cangrejos, los cangrejos del litoral pacífico. Bueno, ese era así, mira, ahí estaba un amarillo, los de allá eran rojos, rojos, pero bien rojos, ¿no? Bien rojo vivo. Ve allá, y para allá está la tormenta, ¿no? ¿Para mar abierto o qué? ¿Para arriba? No, para mar es para allá, el mar allá. ¿Y allá qué queda? Allá queda la agua dulce, el río. Ah, por allá, pero más arriba, bien arriba. El mar allá. Bien arriba está... No, 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 está creciendo, allá es que crece el río. Ahí tempeza, está por allá. Sí, pues, pues, va la llovia, para allá. Espere más. Claro, para subir más fácil. Bueno. Espectacular a tarde. Este es su canal, Carlos Eduardo Villegas Ortega, desde el litoral pacífico. Hola, de buena niña, saludito. Cuidado, mami, cuidado. Vía, cuidado. Vía, póngale cuidado al asunto. Entonces, bueno, un saludo especial desde el litoral pacífico. Para el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, aquí, saludos muy especiales. ¡Eh, pavocitito! ¿Cómo está? Vea, esto es hermoso, vea. Qué hermosura, vea. ¡Uh! Hola, niña. Qué hermoso este litoral. Hermoso atardecer. Aquí tenemos a los niños del pacífico colombiano, el litoral pacífico. ¿Qué tienen? Cangrejos, mirad. Filmemos aquí. ¡Epa! Ok. Ah, ¿está pescando? Bueno, ¿y va a tirar esa de carnada? Sí. Ah, bueno, vamos a ver cómo pesca el niño. Muy bien, arma su carnada para lanzarla. Eso, ahí va. Ahí va el lanzamiento. Eso, y se juega una vez. Vamos a ver. La pesca del niño. Arteza. ¡No, bote! Hola, ¿qué más? Bien, bien. No me pate en la agua de camina, tío. Ya, bótalo. No tampoco. Ay, mirad, ve, pescó ya. No tampoco. Ay, la pesca del niño. Qué buena. Vamos a ver qué trae. ¿Cómo se llama ese? Un cachimalito. Un cachimalito. Ah, ok. Ay, vi. ¿Y qué saltó por allá? Un tambú. Ay, ellos ahí en plan así. Pues ya está muerto. Ah, está muerto. Parece un pezón, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y son sabrosos, ¿no? Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias.